La vida nos trae un montón de oportunidades para dar, para dar cariño, dar amor, para ayudar. Y esta es una gran oportunidad que hay que aprovechar. Vamos a ver la nota. Los pasillos del Hospital del Niño están repletos de historias llenas de valentía y ternura. Este es el caso de Rosario, quien necesita, como muchos niños y niñas, de nuestra ayuda inmediata. Hola, Pico. Soy Rosario. Me he enfermado desde noviembre. Dolor de pierna, punzadas fuertes y hay un pescado que tenía el tumor en el hueso. Y mi hueso está muy como galleta para hacer un esfuerzo. Se enfrenta en esta situación de recaudar lo más antes posible 45 mil bolivianos para una prótesis de cadera que le salvaría la pierna para no ser amputada. Lo admirable es que Rosario no se ha dado por vencida. Se le ha ocurrido hacer adornitos para celulares y pintar uñas para ir juntando de a poco. Los adornos para celular, las maniguitas y los collares. En eso me está ayudando para, si quieres, yo acabo de dar un monto más para mi prótesis que yo necesito. Esto unas chicas me han enseñado a hacer. Venían unas chicas a que nos diviertamos para que no nos abusen en oncología. Mi mamá se sabe estar pintando las uñas. Yo les he estado viendo y se está viendo cómo se pintan las uñas. Entonces yo he aprendido a mirar, solo mirándole he aprendido a pintar las uñas. Ahora es el momento de que ayudemos. Como ven, aquí es de la trabajadora social que me pueden ayudar, aquí pueden dejar la ayuda. El número de cuentas, si alguna gente me quiera ayudar, les voy a dar, por favor. 20, 17, 00, 14, 17, 5. Repitiendo, 20, 17, 00, 14, 17, 5. Hay que también ayudar a los niños de la sala donde yo estoy, que se llama Oncología. Y un bebé que está de 10 meses tiene tumor en el hígado. También hay otro niño que se llama Joel. No tiene recursos. Quisiera que a él también te ayude. Hay también otra niña que se llama Valeria, es de 6 añitos y quisiera que la ayude. Y yo quiero que te sabes, Dios va a permitir eso, ¿no? A esas chicas, a esas señoras que me han venido a ayudar con un granito de arena, con esos 20 bolivianos, esos 10 bolivianos, para algo sirve. Y quisiera que, muchas gracias a esas señoras que me han ayudado. Ya sabes, tenemos una semana para ayudar a Rosario. Es una carrera contra el tiempo, pero también es un reto para nuestra solidaridad. Hacemos un llamado de urgencia a todas las instituciones, organizaciones, para que se pongan las pilas y ayuden a Rosario. Y tú que ya has ayudado, pues mil gracias. Y tú que vives en otro departamento o en otro país y quieres ayudar, depositas tu aporte a esta cuenta del banco para ayudar a Rosario. Siempre hay algo que puedes hacer por los demás.